Chile, en una cancha de arena, grines de arena, que ustedes no conocen eso, ahora no existen, pero andé había canchas de arena en ciertas partes del país, y jugaba con un chileno, y eran unos grines un poco montañosos, con mucho declive, y yo tiraba y mi pelota se iba, se caía, y la del chileno no se caía, se quedaba arriba, y yo digo, pero decime, me ganó el chileno de chiquitito, así me ganó, digo, pero decime, ¿cómo hacés vos para dejar la pelota siempre arriba de la montaña? Y no me lo quería decir, y al final insistió tanto, le digo, pero ¿cómo hacía? Decime, dice, mira, no se lo digas a nadie, dice, yo la escupí a la pelota, yo fui, este anillo yo se lo gané a Litre Vino, en el campeonato de Houston, que acaba de jugarse la semana pasada, jugaba con él en los últimos hoyos, yo le gané, ahí apretado le gané, entonces fui a hacer una propaganda, especialmente porque era para unos palos de golf, y la fui a hacer con, precisamente con este Golby, que fue el doctor, el de campeonato de maestro, y los dos fuimos a hablar un poco de eso, y cuando llegué al hotel, un hotel bueno, que estaba dentro de la cancha de golf, fui a comer algo, a la barra, al bar, y había un mozo, uno que tendía el bar, le contaba a un cliente lo bien que había jugado, había hecho Verdi, Vox, Pares, y qué se, ningún doble Vox, eh, lo había hecho doble Vox, todos Verdi, y cuando se fue el cliente, yo por supuesto quería decirle quién era, y lo llamé, digo, vos podés leer la letra chica, dice, sí, y le di este anillo, me lo saqué, y se lo di, lo leyó, terminó de leerlo, lo tiró así en la mesa, y me dijo, ¿usted quién me dio eso? Digo, yo lo gané, y me miró así, me dice, ¿usted ganó eso? Digo, sí, y se iba, y cuando se iba yo lo llamé, le digo, vení, vení, digo, también gané esto, gané aquello otro, dice, ¿usted ganó todo eso? Digo, sí, yo gané, se iba, digo, eh, usted no me cree, digo, y lo llamo, digo, vení, vení, digo, yo también gané el British Open, y el tipo me mira y dice, ¿usted ganó el British Open? Digo, sí, yo gané el British Open, dice, ¿cómo se llama usted? Digo, yo me llamo De Vicenso, y el tipo me mira y dice, yo en mi perra vida voy ese nombre, dice, y se iba, dije, bueno, este me ganó, entonces, vení, 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 digo yo, y bien, digo, yo soy Roberto, el que filmó mal la tarjeta en el master, ¡ah! dice, ya me parecía que lo conocía, ¿no? No, no, no se rían, se murió de viejo, tenía 10 años más que yo, ¿cierto? Tenía 91 ahora, una, y fue Sam Slee, ustedes no lo conocieron, o han oído un poco de su nombre, pero fue el que inventó el swing de golf, Sam Slee tenía un swing moderno en el año 34, en el año 30, ya tenía un swing moderno, el swing que existe ahora era de Sam Slee del año 30, nosotros los jugadores de los años 40, 45, teníamos un swing de Cádiz, nos grabamos el palo medio rebuscado, la tirábamos como podíamos, este tipo tenía un swing rítmico, que todos los libros empezaron a salir con el modelo de Sam Slee, como tomaba el palo, como hacía el swing, y en fin, fuimos copiándolo a él, ¿no? Fue un gran tipo, y aparte era un gran atleta, tenía casi 85 años, y podía sacar una pelota del hoyo sin doblar la rodilla, hacía así, se agachaba y sacaba la pelota, y yo fui a jugar un día uno de esos torneos de Shell, del mundo maravilloso de golf, donde se jugaban 5.000 dólares que ganaba, y 2.000 el que perdía, o 2.500, entonces fuimos y platicamos juntos, en Washington era, y me dice, esta noche cenamos juntos, bueno, vamos cenamos juntos, yo esperé en el living, y cuando llegó, vamos al restaurante del hotel, y había una puerta casi alta como aquella, y cuando íbamos a pasarla, me dejaba del brazo y me dice, dice, te apuesto la comida, en ese tiempo valía a 25, 30 dólares la comida, dice, te apuesto la comida, de que con mi pie izquierdo, toco el marco de la puerta allá arriba, yo digo, uy, digo, este, digo, este, si me haces apuesta, quiere decir que la puede ser, digo, me va a sonar 30 dólares, en esa época, 30 dólares, un montón, 30 dólares, digo, pero este se va a romper la espalda, y, no, está bien, y, palabra, se paró así, dio media vuelta en el aire, no sé cómo carajo hizo, eso está bien, donde lo hicimos la comida, y, no, está bien, y, no, está bien, y, no, lo contigo, y, no, está bien, y, no, tío, así como lo dijeron, y, no, 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 Y vamos al sitio de práctica, yo llegué primero, pum pum a practicar, llegó él y yo lo vigilaba, miraba a ver cómo se movía, y él se movía más o menos. Y cuando nos llamaron para salir, se me arrimó y me dijo, Roberto, dice, ¿qué te parece si dividimos el premio, no? Es decir, sumábamos los 7.000 dólares, lo dividimos. Y yo digo, este no debería andar bien, este no debería andar bien. No, no, yo no puedo porque, en fin, mi manager, que esto, que lo otro, yo siempre fui bastante agarrado. Afortunadamente me está llegando hasta el final. Y le digo, no, yo no puedo por esto que lo otro, era una excusa cualquiera. Total que salimos a jugar, Sam Zee hizo 80 o 79, yo jugué caminando, venga los 5.000. Y le decíamos, no, esa es la anécdota de Sam Zee. Gran tipo, gran amigo, gran tipo, muy buen tipo. Aquí en Argentina, han habido tres jugadores que en su época podían haber sido los mejores del mundo. Si hubiesen sido prolijos con ellos, no fueron prolijos con ellos. Uno fue Eduardo Blasi. Eduardo Blasi, quiero que Michael le diga cómo jugaba el pato. Lo jugaba con una sola mano, con un pato chiquito así, lo jugaba con una sola mano, porque no podía, no podía controlar. Bajaba el par de la cancha y agraba por lo menos cuatro patos así por vuelta. Y bajaba el par de la cancha, era espectacular como jugaba. El otro fue Ricardo Rossi, un chico que, hijo de un profesional, con un giro maravilloso, que pegaba de maravilla. El otro fue Cacho Ruiz. Cacho Ruiz fue extraordinario. Cacho Ruiz era un tipo que, cuando pegaba un fierro y vos estabas a dos metros de él, temblaba al suelo. Le pegaba con una fuerza increíble, ¿no? Fuerte, un tipo sano, un tipo muy fuerte, pero muy vago. Muy vago, muy timbero. Terminaba de jugar, se ponía a jugar las cartas y se quedaba hasta las tres de la mañana y al día siguiente tenía que ir a jugar. Al mente hay un grupo de jugadores que no son descuidados, que están trabajando muy duro. Pero el único descuido que yo le veo a los nuestros es que están viajando demasiado. Es decir, están yendo y viniendo demasiado. Yo creo que deberían de limitar los viajes de ellos y forzar un poco más los viajes de la familia. Así que la familia tendría que ir en busca de ellos, no ellos en busca de la familia. Y de esa forma tendrían mayor cantidad de éxito, a pesar de que han tenido éxito, ¿no? Ricardo González acaba de ganar casi dos torneos con ese cultivo. Cócele parece ser que está levantando. Cabrera está un poco bajo, pero... Cabrera está un poco bajo, pero... mejor, si recorro las historias ya vividas, siento cerca la presencia de mi Dios, y recordaré a los que me acompañaron, y recordaré a mi Padre en su sillón.